Hola, hola muchachas, ¿cómo les va? Por aquí es jueves, ya es tarde muchachas, ya son las... Creo va a ser la una en la tarde. Ahora les quería editar un vlog que tengo para subírselos, pero... No, ya no pude. Lo voy a subir mañana viernes mejor porque me puse a hacer un video de compras ya raticos. Y quiero hacer almuerzo, tengo un filete descongelándose. Bueno, pues tengo que darle una manita de gato a la cocina también. Vean esa puerta de allí, se le arruinó la bisagra y ya le dije a mi mariachi, nunca le queda tiempo. A ver cuándo la arregla o a ver cuándo vaya a un tipo, yo compro la bisagra y la arreglo yo misma. Porque a él no le queda tiempo. Entonces, voy a ver si yo lo hago. Vean, aquí tengo un relajito, tengo que ordenar todo esto, quitar todo esto. Es que la... Vean esta... Esta pantalla está... La limpia ahorita, estaba sucia, sucia y la dejé bien blanquita, vean. Quería ponerla... Aquí en esta. Hola. Hola mamore. Quería ponerla aquí en esta. Esta es una lámpara. Esta quería ponerla acá. Pero se me hace que es como muy grande esto de aquí. Como que me tapa mucho el espejo. Entonces, quería ponerle la pantalla. Esta que es más pequeña. Vean, esta es más pequeña. Pero también tengo una idea. Recuerdan esta olla de frijoles que yo la estoy usando como jarrón. Aquí tiene la tapadera. La idea que yo tengo es hacerle la pantalla de esta canasta. En el hall de compras les dije que la había comprado para el baño. Pero en sí quiero usarlo para otra cosa. Quiero hacer ese DIY en este vlogs. A ver cómo me queda. Tengo tiempo de no hacer DIY, muchachas. Antes solo DIY hacía bastantes. Bastantes hacía. Y ahora no sé qué me ha dado. Me ha dado la pereza, la verdad. Y pues ahorita voy a... Quiero hacer esta estufa. Está... Está recochina. Está recochina. Le voy a poner este de Mr. Clean. Le voy a poner... Eso es bueno. Despega la grasa. Ahí le voy a dejar un ratico porque sí tiene... Sí tiene sucio. No me gusta que esté todo sucio. Acá hice, vean, aquí hice un... Este es agua oxigenada con... Con este con suavitel. Y este es un cloro que tengo. Pero lo voy a guardar. Ahora no fui a trabajar, muchachas. Prácticamente esta... Toda esta semana yo no he ido a trabajar. Y he estado de... De aragana que no he grabado. En vez de aprovechar a grabar. Pero es que he estado haciendo... Otras cosas también. Ustedes saben que la casa siempre hay que hacer. Pero... Debería de grabarlas. Porque son vlogs que yo hago, pero... No, ya me estoy poniendo las pilas. Voy a grabar. Y... Pues sí. En... Ahí. Ahora... Vamos a hacer. ¡Vamos! 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 Sí, acá solo. Acá solo en la red track. Acá. Acá solo. ¿De nuevo? ¡Dolo, dolo, dolo! ¡Dolo, dolo! ¡Dolo, dolo! ¡Ay no, muchachos! Con esa estufa está bonita y todo, pero ay no. Yo estaba bien acostumbrada a la otra. Ahí está solo limpiando la paso y no sé, siempre siento que le queda, como que le pega más la mugre. Díganme ustedes con qué limpian ese tipo de estufa, porque yo, la primera vez que tengo ese tipo de estufa, la otra era diferente. Y esta con, no sé, me cuesta quitarle la mugre, díganme qué líquidos usan o... Pensaba yo comprar una crema y una cuchillita para quitarle todo, pero no sé, la que tienen de estufa, recomiendenme a ver cuál, qué es lo que usan ustedes. ¿Qué plato los tengo que guardar? Esa es una repisita, vamos a ver por dónde, por dónde, por dónde, ahí, esa es una repisita que voy a poner en el aire del café, muchachos, porque estuve quitando el rótulo que hice la vez pasada. Ustedes saben, solo, solo... Solo como les diría, solo craneando paso yo, pues. Vean, muchachos, acá puse el, el filete. Ay, que quede rico, voy a ver si, lo quería como sudadito, pero acá no creo. Voy a ponerle unos 20 minutos. Voy a ponerle unos 20 minutos. Voy a ponerle unos 20 minutos. Creo que viene el mareado a comer, ya me dijo. Este, tengo que guardar los trastes también. Limpiar esa, la isla. Ay, no, yo no sé por qué siempre me acumulan cosas ahí y a mí no me gusta. ¿Qué fue, papá? Ya voy. Vean, muchachos, este es el almuerzo que estuvo saliendo. El arrocito, guise, frijolitos, tajaditas de plátano verde y el filete. Vean qué rico, mira, quedó bien rico en la, en la, en la, en la de fraire. Pues, buen, buen provechito que papito yo vendía nuestros alimentos. Vean, muchachos, pues, vamos a transformar esta lámpara, aunque así como está, a mí me encanta. Eh, pero vamos a darle otro estilo, vamos a ver. Lo que voy a hacer es quitarle esto. Le vamos a quitar la pantalla. Y esto viene siendo como un bote que, que se destapa, vean. Vean. Esta lámpara es como, trae, esta es la tapadera. Pero, la lámpara que yo quiero hacer, la quiero hacer con esta hoja de frijoles. Bueno, jarrón ya, es un jarrón ya, olvidémonos de la olla de frijoles. Aquí está la tapadera. Y pues, quiero pintarla en negro. Sí, en negro para que resalte la, lo que le voy a poner arriba. Vean, pues, esas bolsas que las tenía ahí adentro. Le voy a quitar el exceso de pintura que tenga con una lija de esta que es bien finita. Este es 180. Y voy a estar utilizando esta pintura. Esta es la chal, color negro. Hubiera querido ponerle baking soda. Pero, no, pero es que ya tiene textura, vean. Porque cuando yo la pinté, la dejé con textura. Entonces, solamente le voy a dar el color negro. Y ya está listo. Vean, voy a volarle esta orejita acá. Para que quede bien hecho el trabajo. La ahorita la estoy volando, vean. Vean, ya le poné la orejita. No me la dejé bien detallada porque lo que yo quiero hacer es que esto vaya así, vean. Esta la voy a pintar de negra también porque es café. Vean, la voy a pegar así. Porque por esto que lleva acá no cabía, no se podía. Entonces, y ahora sí. Ahora vamos a pintarlo. Muchachas, pues por mientras está secando el jarrón, voy a quitarle las orejitas acá. Y voy a hacerle el orificio que voy a ocupar. Ay, me da no sé qué cortárselas. Pero ni modo. Ahora vamos. vean, no le voy a hacer el edificio porque después la puedo ocupar pero fácilmente se puede meter ahí de lo que es lo que ocupa ay, esta lámpara va a quedar chula va a quedar chula están las orejitas, las voy a guardar pues vean muchachos lo que vamos a hacer acá yo no sé si está bueno este foco lo que voy a hacer acá o no vean ya no está bueno creo creo, es un pero de aquí ya no está bueno porque tiene ya le reventaron estos cositos y ya no sirve y vean que sucio está bueno por lo que voy a hacer acá es que voy a pegarle esta la tapa esta acá, la tapa esta es plástica y es muy bueno porque para para que pegue bien más bien bien le hubiera puesto este del E6000 que le llaman también pero la voy a poner esto por mientras voy a poner la lámpara la lámpara no la voy a estar muy bien y ya con esto queda bien pegado también pues vamos a ponerla pues vean muchachos facilito vamos a taparla wow que hermosa que hermosura que da dios mía linda voy a ir a traer un foco para ponerle de una sola ahora muchachos ahora muchachas sigue lo otro ay ojalá que me quede bien como estoy pensando vamos a ver acá vamos a ponerle el taponcito que lleva acá y cheque wow 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 y ustedes saben cuánto están costando estas lámparas ahorita y yo voy a hacerla de un de una olla de frijoles y de una canastita pues vamos a prenderla a ver cómo se ve esta hermosura y vean qué belleza dios belleza belleza ¿a poco no se ve hermosa? bella bella y saber de que estas lámparas están muy de moda ahorita están en tendencia pero son caras muchachas son caras y vean pues yo con una ollita de frijoles una cestita y ya hice la la lámpara wow me encantó me encantó muchachas así es que solo son ideas que tienen que surgir surgirnos y ya a mí me encanta tener ideas no más que ya días no hago DIY pero sí me encantan me encanta ver las transformaciones que uno le puede hacer a las cosas está hermosa déjenmelo saber ustedes a ver qué les parece me encantó me encantó me encantó Gracias por ver el video